Una luz bella en silencio Te quiero una sonrisa, los amantes van deprisa Tras la calma del amor Hasta aquí yo llego y es que me muero La agonía es algo viejo Tú, nadie puede besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me haga igual que tú Nada tú, nadie sabe cuidarme como tú De quien pueda dar tanto como tú Es que no hay una mar igual que tú Una mañana tibia, unas sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja tu perfil en la almohada En los primeros buenos días Un café, unas tostadas Un beso que no se olvida y un amor que no se acaba Hasta aquí yo llego y es que me muero La agonía es algo viejo Tú, nadie puede besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No encuentro quien me haga igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú De quien pueda dar tanto como tú Es que no hay una mar igual que tú Como tú, no hay nadie como tú Como tú, no hay quien pueda darme tanto como tú Se terminó mi adolía Hoy mi romance comienza Como tú, no hay nadie como tú Hoy quiero que sepas que entre sábanas mojadas Tu perfil en mi almohada sin prisa Llegó este amor como tú Como tú, no hay nadie como tú En mi vida ya no hay soledad No existe amargura Y es que al fin llegaste tú Como tú, no hay nadie como tú Y es que sabes entenderme No hay quien pueda comprenderme como tú Igual que tú Como tú, no hay quien pueda darme tanto como tú No encuentro quien me haga igual que tú Como tú, no hay nadie como tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda darme tanto 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 como tú Gracias.